Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos anecdotarios, sí, 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 ya lo vieron, se trata de que me rayé Ay, los hijos son un eterno viacrucis ¿Cómo es mi George? Tú me conociste cuando no era pandillero, ¿te acuerdas? Qué decente era Oigan muchachos, pues sí, lo vieron en algunas redes sociales, lo puse ahí por ahí en un reel Y también a través de la escorpión puse una publicación mucho más grande, explícita, digamos Me tatué, ¿qué me tatué? ¿por qué me tatué hasta este momento de mi vida? ¿Por qué no me tatué antes? Les voy a compartir con mucho gusto Además del proceso y los cuidados que debe de tener para todos los neófitos en este asunto Ya sé que si tú eres mala salvatrucha, esto es una pendejada, cámbiale o disfruta mi sufrir Señoras y señores, adivinen qué, sí, hoy es el día, es el día que estuve haciéndome weight durante tantos años Pero gracias al talento de este muchacho, Arik, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, gracias ¿Ya listo? Ya, listo ¿Qué me vas a hacer? Mira Así es muchachos, hoy tendremos tatuaje Comencemos con el principio Mi familia nadie tiene tatuajes, nadie, güey Mi hermano, o sea, estoy hablando de mis generaciones anteriores O sea, ni mi papá, ni mi mamá, ni los hermanos de mi mamá Mi mamá es la mayor de nueve, son tres hermanas y seis hermanos Ninguno de los güeyes de mis tíos, que son como algunos de ellos como mis primos Ninguno tiene tatuajes, güey Entonces es algo que no viví, es algo que no estaba como que en mi entorno de adolescencia O en mi entorno de infancia No estaba presente Obviamente mi papá y mi abuelito tampoco tenían tatuajes Mi tatarabuelo creo que tampoco, no lo conocí, pero no El punto es que nunca estuvo ahí presente Y dicho sea el paso, mis papás son las personas más decentes y formales del mundo O sea, mi papá, ya se los he platicado, ¿no? Mi papá es el licenciado Montiel, ¿no? El abogado respetado y más metódico y demás Este, mi mamá también es socióloga, la licenciada Gutiérrez Totalmente formal, totalmente elegante y siempre respetuosa De hecho es hasta cristiana, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ese contexto En la casa, como siempre, estás siempre bombardeado por los conceptos de tus padres, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas que te digan Acerca del mundo en general, ¿no? Por decirte alguna cosa Si creces con un papá, no es mi caso Pero si creces con un papá machista Pues empiezan a decir ¡Ay! Y empiezan a decir algunos insultos homofóbicos Y entonces el niño, el chavo Crece con esa preconcepción sobre Estoy poniendo ese ejemplo Para decirles que Mis papás siempre me inculcaron esa formalidad en mi vida, por así decir Mi hermano, pues, es un rebelde sin causa, ¿no? Mi hermano, es que, es que no, no sé si decir que es un Tampoco es que mi carnal sea un anarquista, güey, ¿no? Que nunca les hizo caso a mis papás Y les hacía groserías A ver, no, no es un, no es una persona así Mi hermano es, es, es tranquilo Pero en general, pues yo creo que También agarra a mis papás ocho años cansados, ¿no? Después de mí Y ya, entre que ellos se relajan un poco Y que mi hermano era un poquito más necio Pues mi hermano hizo muchas cosas en su vida Que no era precisamente lo que nuestros papás O mi papá, en este caso que les quiero hablar Quisiera, ¿no? Mi papá hubiera querido que, como yo Terminara la carrera Y después se pusiera a trabajar Este, yo me puse a trabajar antes Pero no dejé la carrera nunca Mi carnal, por alguna circunstancia Ya lo he platicado Que, este, no, pinche Unitec, güey Así, no le Según te daban las facilidades Y a la mera hora que necesitaba No le querían ayudar Y eso sí lo presumían hasta en las páginas de internet Y demás Pero bueno, esa es otra historia El punto es que Yo lo que quiero decirles Es que siempre traté de darle gusto a mis papás En muchas cosas Pero por convicción propia, ¿no? No era como que me impidiera hacer algo O tenía que hacer algo Porque a fuerza mis papás lo pedían Y si no se iban a enojar conmigo Pero era como una forma de De confiar en ellos De decir, órale, le voy a entrar Voy a estudiar una licenciatura Y voy a terminar hasta el último día Y voy a titularme A ver, ¿qué es la moto, güey? Eso es otra cosa ¿Sabes cuánto tiempo tengo queriéndome comprar una moto? Chingo, he manejado motonetas y cosas así Motos de agua Pero la moto como tal también Mi papá no le gusta A mí me educó mi papá Sobre el ejemplo No solamente el propio Sino de los extraños Mi papá es abogado, ya se los dije Entonces mi papá estaba acostumbrado A vivir cosas muy cabronas, ¿no? A ver conflictos todo el tiempo Y entonces mi papá me hacía el favor De llevarme a lugares Mi papá alguna vez fue juez cívico ¿Sabes qué es juez cívico? Todos los borrachos, todos los choques Todos los que se pelean Todas esas personas que hacen como faltas administrativas Se los llevan a los separos Y el juez cívico es el encargado de decirles Ok, la multa es de tanto O si no tienes para la multa Te quedas encerrado 24 horas o 48 horas Entonces ahí los tenía en los separos Mi papá era el que decía Y el que digamos que dictaba esa sentencia Y entonces de repente me llevaba a estudiar allá A la delegación, güey Y me decía Mira, ese güey vino por tal cosa Y esa mujer vino por tal y tal cosa Y yo así, no mames Estaba lleno de monstruos, cabrón, ¿no? Vecinos De repente veíamos así una bolita Ya sabes, la clásica bolita Que está en la esquina echando desmadre Y platica y platica todo el día, güey Un güey en silla de ruedas Ese cabrón iba en la moto Todos los días aquí Hasta que se rompió la madre Y quedó paralítico Y yo, no mames, papá No me digas eso Pues obviamente, pinche terror psicológico Está bien, güey Yo no lo veo mal ahora en perspectiva Ahora que ya estoy peludito Tengo mis hijos Está bien Porque eso me ayudó a tener protección Y a tener conciencia De lo que hacía y lo que no hacía Claro que eres tu moto Sí, tengo la espirita de la moto Pero bueno, es que es la vida Entonces antes eran mis papás A lo mejor es un pretexto Mira, fíjate Eres buen psicólogo yo Porque a lo mejor es un pretexto Porque ahora tengo el pretexto De mis hijos Y de mi esposa Que si me parto mi madre Que me va a ver por ellos Y me van a estar cuidando Cuando mi chamba es al revés, ¿no? Yo cuidarlos a ellos Entonces, puta, no Mejor no me subo a la moto Y lo estoy pensando todavía No digo Nunca digas nunca Pero no, no lo he hecho Yo le comenté a Eric Que fuera bueno conmigo Y que es mi primera vez Así es, muchachos Ya con toda esta barba Y todas estas canas Va a ser la primera vez Que me lo hago Pero estaba platicando a Eric Que este tatuaje Me lo he querido hacer Durante años Y sí, soy de los ociosos Que me lo hacía Con Sharpie Con plumón Desde, güey Y no sé, güey Que tenía, no sé Veinte años Entonces, hasta hoy Lo voy a cumplir Dije, ¿por qué no? Antes de que termine el año Para iniciar con todo En este 2022 Primero es como Como si pusieras Un tatuaje de henna, ¿no? Sí Como de estos de Y ya sobre eso te vas Y ya sobre eso La guía Ajá Ok El caso de los tatuajes Como que nunca fue un tema Que habláramos tan de frente Tan así de Oye, papá Quiero hacerme un tatuaje A mi mamá Quiero hacerme un tatuaje No, nunca lo hablamos así Pero como que estaba implícito Que no eran necesarios Los tatuajes en la vida Y además, o sea No estoy tan Quiero pensar que no estoy Tan pinche ruco Pero Si eran otros tiempos Hoy Hoy es mucho más común Los tatuajes ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué si es en el brazo? ¿Por qué me pediste Que me bajara el pantalón? Nada de eso Te traigo pantalones Esta es la posición Para que trabaje El buen Ari Déjame te confieso algo Dime, dime Un conflicto que tengo en la vida Dímelo Mi umbral del dolor Se supone que es grande Sí, es grande El mío es grande Se supone Sí, sí, sí Pero Pero últimamente así que No sé Con qué Con qué fue No sé Que me da Lo que sea Como el dentista Ajá Pues como que de repente Ya todo me dolía Y así Me ponía como Digo jamás me he picado Para hacer tatuajes Ok Entonces no sé Cómo me vaya ahí No, te va a ir bien Te va a ir bien Es una zona de O sea De dolor De medio abajo Ajá Entonces no No hay más Dicen que más pegado Al hueso No, mentira Yo tengo aquí en la espinilla Tengo bajito de la rodilla Y cero Y entonces Antes era como un rollo Me lo platicaba El tatuador Antes era un rollo Como Ay De los reclusorios Güey No Que Te tatuaban Y ensangrentado Y que la aguja Pasaba enfermedades Y que el plomo Se te metía a la sangre Y ya no podías donar El resto de tu vida Ya no Ya no es así Tícame eso que me decías El otro día Sobre las formas de tatuar O sea Modernas Comparadas con los de antes Que era así como Super Invasivo Y ahora ya más Sí, pues es que antes La tecnología que había Pues no era como Tan cuidadosa Con el tema De la piel Como la laceración Que se le hacía a la piel Entonces Era mucho más violento Más agresivo Hacerte un tatuaje Por eso se tiene Toda esta idea De que el tatuaje Tiene que ser muy doloroso Digo ahorita En la actualidad Ya con las máquinas Que hay Las agujas Los estilos Inclusive las técnicas Pues cambió Toda esta idea Del tatuaje Que ya no es precisamente Algo súper doloroso Y digo Tú ya lo Lo viste un poco Mitos y legends Y aquí le estoy Preguntando a Eric Cómo está ese rollo Por ejemplo De que si te tatuas Ya no puedes donar sangre ¿Eso es cierto? No, falso Falso Hace unos años Sí Sí este Sí era cierto Porque las tintas Que se usaban Contenían mucho plomo Entonces El proceso de eliminación O de purificación Del cuerpo Para eliminar el plomo Tardaba muchísimo tiempo Por eso no se podía Donar sangre En la actualidad Las tintas Son 99% vegetales Al menos El color negro Es 99% vegetal Y entonces El cuerpo Elimina Esos Poquitos químicos Muy rápido Muy muy rápido Por eso Sí se puede Hay hospitales Que te permiten Seis meses Hay otros Que te permiten Antes Pero eso ya depende Más como Del hospital No tanto De la tinta Entonces bueno Ya la tecnología Ha avanzado muchísimo La sociedad Los ha aceptado Mucho más Y a mí En algún momento Me empezaron a llamar Muchísimo los tatuajes Yo soy admirador De todos ellos Como que Y me meto a páginas Para verlo Entonces siempre he tenido Esa cosita La primera vez O sea me hacía tatuajes Eso me hacía En la prepa Y en la universidad Me hacía tatuajes De jena En Acapulco Y entonces me bronceaba Y entonces El tatuaje O sea lo oscuro Se hacía como un lunar Con el sol Porque cuando se me quitaba Se hacía Se quedaba como No bronceada esa parte Entonces ya me hacía Cosas en diferentes partes Del cuerpo Y ya de repente Me ponía de ocioso Ahí tienen la foto Que es justamente La que le mandé A mi tatuador Que me ponía En la universidad Me ponía con un sharpie A darle wey Y hacer como Diferentes diseños Y entonces dije Sabes que quiero algo así Pero con más onda Y si justamente Este fue el primero Este fue Este me lo he dibujado Mil veces Cuando estoy de ocioso Y sobre todo Cuando estaba más chavo Me lo dibujaba Y luego me preguntaban Que si era de verdad No se que Yo he visto que varios Se hacen cosas en los brazos Sobre todo tres líneas Por ejemplo El baterista de Molotov Tiene como Unas flechas Digamos Y hay otros que se ponen Unas líneas Pero este como tal Según yo no lo he visto Interprétenlo como quieran O sea A mi me gustó mucho Este diseño Que les digo Que lo hice Desde que estaba muy chavo Y pues para mi Podría ser como La marca de lobo O si ya me veo más teto Es como de Wolverine Etcétera Etcétera Y siempre lo quise Y me lo dibujaba Y me lo borraba Me lo dibujaba Y me lo borraba Y ya total que Estaba de ocioso En este fin de año Y estábamos platicando Voy a hacer ejercicio Con mi compadre Eric Rubin Y pues ese güey Tiene varios tatuajes Entonces me estaba enseñando Y me estaba diciendo Que se quería tatuar Y yo me preguntó Que si yo tenía Dije no güey Pero si quiero Pero es que no me animo Pues por qué No sé Es que ya lo iba a hacer Pero como que Se atravesaron cosas Y la agenda No yo conozco un cuate Que es bien chingón Y puede hacer la excepción contigo Y va a tu casa Y todo Ay güey Entonces ya me quito Más pretextos güey Y total Dije güey Ya A ver No le afecta a nadie Ya no le afecta a nadie No le afecta a mis hijos Como el lecho de la moto Por ejemplo No le afecta a mis hijos No le afecta a mis padres No me afecta a mí Mi esposa está full con ello Dana no tiene tatuajes Hasta el año pasado Se hizo uno Se hizo uno Y ahora este chavo Le hizo otro Y entonces siempre habíamos dicho También con mi esposa Hay que hacernos uno Este Bueno no este Sino dijimos Hay que hacernos uno juntos No hemos encontrado algo Como que Que nos guste a los dos Sin embargo Me puse este Se me ocurrió Y justo Siempre me ha gustado Matrix Entonces pues creo que Bueno es ideal Cada quien le va dando Diferentes interpretaciones Y connotaciones a la película Y demás Pero pues Cada quien tiene un código Güey Y estamos hechos De nuestra experiencia Y estamos hechos De ciertas fechas Y de ciertas personas Y que nos han dado Esa personalidad Y que nos dan El motor para vivir Todos los días Y eso es lo que dice por aquí No les voy a dar detalles Porque es más personal Pero por aquí están Nombres de personas Fechas de personas Números que significan Letras que significan Cosas para mi Entonces dije De aquí soy Aquí me lo puedo poner Aquí me lo quiero poner Y otro tatuaje Que quería hacerme Era un lobo Primero Quería hacerme un lobo Original ¿No? Quería uno que no No es como que lo sacara De Google y ya Entonces bueno Tanto esto Como el del pecho Me los hizo neto Tengo un amigo Que es diseñador Y le dije Más o menos Como los conceptos Este fue como propuesta Entre mi Entre lo que ya tenía Y lo que me dio El tatuador Que es Ari Así se formó Y este pues ya Más o menos Le doy el concepto A neto De lo que quería hacer Y también el lobo Siempre había querido Ponerme un lobo Porque ya se los he dicho Varios veces creo El lobo es mi animal Es mi animal de poder Es mi animal favorito Desde siempre Y yo me acuerdo Que me lo quería poner En el homóplato Pero dije A ver Quiero que se me vea Un poquito De repente Esto pues para que te vean En el homóplato Nada más en la playa ¿No? Pero aquí dije A ver Está el personaje Siempre abriéndose el pecho Y está cagado Tener esto Entonces No fue un lobo Sino fue mi wolf pack Aquí están representadas También las personas Que amo Y parte de mi manada En este rollo Como más tribal En algún momento Pensé hacerlo Como más dibujado ¿No? Más como una fotografía Más como una pintura Pero no Quería que fuera Como más tribal Para que Si se me abloca La hormona Y hacer más cosas Pues bueno Venga el caso O sea De repente Empecé a ver cosas Así unos Elmien Un depredador Un batman No mames Pero eso si ya está Muy teto wey Todavía no llego a ese nivel Tal vez llegue algún día Pero no Entonces bueno Ahorita ya Me hice el izquierdo Y así fue wey O sea Vamos a hacernoslo Y fue antes de que Terminara el año Me hice este Y dije a ver Si ya me hice este Pues ya me voy a hacer Los otros que tengo Muchas ganas de hacerme O sea Estos tres Son los que más ganas Tenía de hacerme En la vida Y los que más convencido estoy ¿No? Más allá de unos personajes O otras cosas más tetas Este Con el pinche Shushodok wey Que se pone a Majin Buu Que se pone a Homero A Picoro Al personaje que hizo En Ralph el Demoledor Está muy Se le ve chido wey Pero yo no sé Si me animo todavía El punto es que dije Voy a hacerme esto Y ahí está el proceso muchachos De una vez Sin miedo al éxito Aguantas bien Alex No me digas que terminamos Ya acabamos Tan taran tal Ya me ardió Ahorita con eso me ardió Si No me había ardido Y ahorita ¿Qué era como alcohol? ¿Qué es el alcohol? Es jabón Bueno con el jabón me ardió Nada más déjalo marco Un poco esta de acá Como me dijo Mi tatuador Pues tenemos que ahora Cauterizar ¿Tú sabes eso? Es que tú no tienes tatuajes ¿Verdad? Cuando llegues a mi edad Te vas a hacer un Vamos a cauterizar Se supone que O sea Ya lo expliqué Pero que este madre Aparte de ser protector Tiene como vitamina Entonces Ahora después de Que te ayuda a sanar Esto diríamos que Te ayuda a la sanación En lugar de tener 10 días tapado Ahora nada más necesito 3 Y después de quitarlo Me dijeron que era Agua fría Y Agua caliente Ay Si está muy caliente El macho No estoy exagerando Se supone que Así Y ya después Nos ponemos una cremita Ahí para que Humecte Nada más con el pecho Cuando puse la imagen Ahí cuando los colpearon Empezaron a decir Ay parece De mentiritas Parece de esos Que salían Porque pensaban Que a lo mejor Era como Estampita esto Si es de veras Esto Nada más es Es para Proteger No es como que sea De mentiritas Y sea de jena O que sea de ser Que le echabas Babita y ya Ahí está Todo el proceso Ustedes ya vieron Todo el proceso Ahora te lo quitas Y ahí tacos Y lo mismo Pero vamos Con lo chido Perro Ni se con lo chavo Miedo Miedo Ahí está Ahí está Se dice que ya Se dice que ya Cambio profe Ahí está No es de mentiras Es como que se me va a quedar ahí Ahí está papá No sé que es lo que opinen ustedes Hace rato lo dije Cuando el escorpión Empezaron a decir Ay este 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 Te salí en las estampitas No pues Ya vieron que así es de deber Obviamente te ponen Esa Esa Plastiquito Y demás Luego otros empezaron a decir Ay por qué hasta este momento De la vida O sea Por qué Por qué ya de ruco No Ya se los dije Así de sencillo Y mira que Mi papá Si me regaño Si me regaño Yo dije Si con todo el morbo del mundo Le mando un mensaje Digo papá Que crees Ya perdí la virginidad A qué te refieres Y pum Le mando las fotos Y me contesta Para no poner palabras Pues qué lamentable Que la hayas perdido Así no me gusta Mi papá Siempre va a ser mi papi Yo voy a ser su chamaco A pesar de que Ya esté huevudo Que tenga dos hijos Y demás Y mi papá Me sigue tratando Me sigue cuidando Me sigue Creo que Se siente orgulloso De mí Quiero pensar Y lo quiero mucho Él me quiere mucho Y ya pues Me cagué de risa Y dije Papá aguanté 40 años No mames Pues sí Tus hijos Se lo van a hacer Más chavos Pero a ver Es de personalidades A Luca por ejemplo No le gusta pintar O sea cuando Los festivales de la escuela Le choca Pintarse la cara O las manos Lo que sea No pero a Dan Le encanta De repente Luca Un día Este No sé si me voy a dejar Poner la foto De mi esposa Pero le empezó a hacer Tatuajes Luca a Dan Y Dan encantado Y se hacía así Que se veía rudo Pero el otro No lo puedes pintar Tantito Porque se encabrona Y se desespera No le gusta Pendejadas Que tienen que ver Un poco con eso Coma una paleta Así como De fresa O de De uva Y le caga Que se le pinte La boca O la lengua Yo creo que si Es una cuestión De personalidad Y hay de todo tipo De tatuajes Hay muchas personas Que tienen Bueno a ver Mi carnal No mames Se hizo Vuelvo a lo mismo A ver Somos hijos De los mismos papás Y mi hermano Se hizo una con sus amigos Obviamente a mi papá Tampoco le pareció Ella después hizo Todo su pinche desmadre Y ya le quedó chingón Después de ponerse una caca Después de eso Ya le quedó chido Todo el diseño que hizo ¿Quién más tiene tatuajes? Todo el mundo tiene tatuajes Trechi, Juca Bert, Slobo Todo el mundo Bueno si Los luchadores Ah bueno Hablando de los luchadores A ver wey Pues ya está más cabrón La piratería ¿no? Porque Te acuerdas que nos ha dicho Nos platicó Justo Cinta de Oro Psycho Clown Que algunos piratas Algunos que se quieran Robar su personaje Pues de repente Se visten de ellos Se ponen la máscara Y ya no es tan fácil Porque a través de los tatuajes Se han dado Su propia personalidad Y entonces ya Lo reconoce La gente es muy inteligente Y lo reconocen en chinga Y luego me han preguntado A mi también eso De Ah eres No eres Bueno pues ya Van a tener Un tres pistas más Para saber si soy o no soy Y si Porque lo que me A mi al final del día Perdón si me desvío tantito Del tema Es lo que me interesa Es que no los hagan pendejos ¿No? A mi que wey O sea Lo poco o lo mucho Que haya cobrado tal o cual persona Pues ese es su rollo Pero a mi El rollo es No engañar a la gente ¿No? Porque luego se van decepcionando Ay wey te portaste mamón O por qué no me dijiste Que ibas a ir a tal lugar O fuiste Hiciste tal y tal No yo no fui wey Entonces bueno Ahí ya tienen algunas pistas El punto es que M aquí Ahí están los tatuajes Ahí están Estas marquitas Que me llevaré A la tumba Espero que les haya gustado Ustedes díganme Si tienen tatuajes O no Y por qué no se los han hecho Y si tienen Pues cuantos Y por qué si se los han hecho Una quiniela Terminando el año Si me quedo en los tres O voy por otro Ah esa quiniela está buena La más votada La tomaremos en cuenta Y le daremos un regalote Yo soy Alex Montiel Suscríbanse Pónganle like Y nos vemos en el cine Bye Chau